Porque el representante de los empresarios en el Banco de Previsión Social, ya hemos conversado con él, que logró en las elecciones su cargo hace un año con apoyo de un solo Uruguay, se mostró crítico de los cambios en las jubilaciones que propone el gobierno, planteó que no va a haber variación de los resultados deficitarios del sistema previsional y cuestionó que se renueve la apuesta en el sistema de las AFAP, con ese posicionamiento coincide en parte con algunas de las críticas que se hacen o que se han escuchado en las últimas semanas de parte del Frente Amplio y del PIT-CNT, en parte hay otros señalamientos que son distintos, pero bueno, para profundizar en su posición es que recibimos entonces a José Pereira, director de BBPS por los empresarios, bienvenido, ¿cómo le va? Muy buenos días para todos. Bienvenido, gracias. Bueno, ¿en qué se fundamenta su posicionamiento crítico respecto al proyecto de reforma del sistema jubilatorio? Bueno, lo manejamos desde el inicio, incluso durante la propia campaña y creo que fue algo entendido por todos los empresarios, cuando se plantean reformas donde el eje no está en el ciudadano, en realidad ahí empiezan los problemas y donde la justificación de la reforma son por problemas generados básicamente por los ciudadanos sin tener ningún tipo de responsabilidad el sistema, nos parece que ya de entrada es algo que empezamos a discutir y que no va por buen camino. Y después, el hecho de quienes participaron como expertos en esta reforma, también la RAE, ¿a quiénes se fue a buscar? Bueno, se fue a buscar a los partícipes en todos estos años del sistema actual que tenemos, que cuando nosotros salimos, recorremos, hablamos con la gente, nos transmite su disconformidad. Entonces, de cambios no se planteó absolutamente nada, se planteó seguir con el mismo sistema y hacerle ahí un maquillaje, algunos retoques. Es más, dentro de los reconocimientos ya se habla, bueno, hablar de reforma de seguridad social es algo muy pomposo, acá estamos hablando de, digamos, algo de jubilaciones y pensiones. Bueno, tiró varias puntas de las cuales me gustaría tirar, pero empecemos por lo primero que decía. ¿Qué quiere decir que la reforma no está pensada desde el lado de los ciudadanos? Bueno, que lo que se busca solucionar es, en principio se hablaba de un déficit prácticamente consolidado que había que atacarlo y lo cual ha hablado de una urgencia, de una reforma. Y eso era uno de los puntos claves. Bueno, la gente vive más, por lo tanto, si los uruguayos viven más, estamos de antojo, tenemos ganas de vivir más, bueno, eso tiene un costo. Y ese costo hay que solucionarlo de forma inmediata. Entonces es una reforma para el Estado, una necesidad que tiene el Estado para sí mismo. No es una reforma para la ciudadanía, generalmente lo que uno escucha, uno ve la reforma que pasa en otro lado y lo que se habla es la situación de ciertos actores perjudicados por el sistema y que se les busca una solución. No sé, los otros días, ustedes mismos lo manejaron, el tema de la reforma en Chile, una reforma centrada en el ciudadano, aumentos del 45% a aquellos que tienen menos recursos, uno va a lo que dice Macron en Francia, es lo mismo, reformas pensadas hacia el ciudadano, no el Estado y los beneficios y las urgencias que tiene el Estado por sí mismo, sin siquiera analizar cuál ha sido el rol del Estado en la gestión. Me decía un amigo, como si viene alguien a mi empresa y me dice, mirá, tenés que producir más, tenés que hacer esto o lo otro, pero él no sabe que yo de noche salgo, tengo timba y juerga todas las noches y en realidad la plata la más gasto. Bueno, el análisis en la gestión de las cajas no está hecho, lo que sí se nos pide es un mayor esfuerzo, ser más patriotas a los uruguayos cuando en realidad no hablamos de lo patriota y del esfuerzo que tiene que hacer el propio sistema pensando en sí mismo. Decís que de alguna forma se carga al trabajador con más años de trabajo, no necesariamente aumento o mejora en la jubilación y que es el único que de alguna forma pone algo para esto. Sí, hablo de todo el sistema, trabajadores, empresarios, los uruguayos que están por fuera del sistema, que me parece que son quienes terminan siendo perjudicados por una reforma que procura sanar o por lo menos generar un contrato visto por y para el sistema, como si el sistema tuviera su vida propia y eso es lo que nos da a entender a nosotros. Acá pasa algo extraño, por lo menos no estamos acostumbrados, el representante de los empresarios de previsión social alineado de alguna forma con la postura del PIT-CNT que plantea básicamente lo mismo. Bueno, no en todo, porque ellos plantean, para nosotros la raíz del diagnóstico es igual, porque el sistema para nosotros es el mismo, el sistema que viene hace muchos años tiene el mismo diagnóstico, hay que hacer una reforma, la situación está dada, la gente vive más, entonces en la raíz tenemos pensamientos distintos. Lo que estamos, creo que hay una posición en la línea de no estar de acuerdo con la reforma en sí. En el análisis, nosotros si miramos, nosotros estudiamos mucho el tema del análisis anterior, de la reforma del 95-96 y después tratamos de estudiar lo que era esta reforma, cómo el lobby en aquel momento nos fue llevar a los uruguayos a repetir, necesitamos una reforma urgente, necesitamos una reforma urgente. Y en aquel momento hay un libro que a mí me encanta mucho, que es de Carlos Luján, que habla sobre el exitoso proceso político que tuvo esa reforma. Recordemos que por primera vez el Parlamento tenía tres partidos políticos distintos, en esa coyuntura venía de un gobierno de la calle Herrera que había sido atacado por haber... O sea, no por primera vez, pero si era la vez que el Frente Amplio tenía un protagonismo importante. Sí, el Parlamento había quedado dividido en tercio. Sí, sí. Y veníamos de un gobierno de la calle Padre, la calle Herrera, que había sido atacado por una ola, un intento de ola privatizadora que se había dado en América Latina. Bueno, termina ese gobierno, asume un nuevo gobierno presidido por Sanguinetti, tres gobiernos en el Parlamento y privatizamos la seguridad social. Dice Carlos Luján, esto es exitosísimo desde el punto de vista político. Ahora, ¿qué nos queda pendiente? Una reforma que ya ha quedado básicamente pronta del gobierno de la calle Herrera, ¿no? Sí, se venía trabajando, y como en esta, se venía trabajando en una reforma, el que le toque en la próxima elección estaba planteado, ya estaba decidido que le iba a trabajar. Le tocó a este gobierno, le podía haber tocado lo anterior, porque era... El apuro, creo que nos queda a todos claro después de ver el proyecto, es que el apuro es en el acuerdo, porque si uno ve los tiempos, ya no fuimos al 2033, ¿no? Ahora... Me gustaría detenerme en un punto que recién dijiste, y está vinculado a que sostener que de alguna manera esta reforma no modifica el déficit previsional que tiene hoy el BPS, que está en el entorno de los 2.500 o 3.000 millones de dólares, representa casi 5 puntos del PBI, están las antípodas de lo que sostiene Saldain, que dice que incluso esta reforma va a reducir ese déficit del 5% del PIB al 2, o hasta el 1.5. Entonces me interesa saber si para hacer esta afirmación, el BPS hizo un estudio que demuestre que efectivamente este proyecto de reforma no va a reducir el déficit. No, a ver, tanto en el BPS como las proyecciones que nosotros tenemos por parte de los reformistas, van en el sentido de lo hipotético. Ahora, en los resultados reales o en la contraposición de la hipótesis con la realidad y esos números, no están a la hora del análisis. A ver, hay roles acá, se analiza una sola variable, que es que los uruguayos vivimos más. Bien, los ingresos de las diferentes cajas, cuando se hace el análisis, nosotros lo vemos, ¿cómo ha sido el ingreso de las diferentes cajas? Porque yo escucho a los presidentes de los BPS, a los ministros de trabajo que dicen récord de cotizantes, récord de cotizantes, récord... ¿Cómo se explica? Cuando nosotros vemos o analizamos otras variables que tienen mucho que ver con el tema de los ingresos de estos organismos, vemos, Uruguay crece en formalización de las empresas, cada vez los trabajadores están más formalizados, y eso lo escuchamos todos los días. Bueno, eso habla de mayores ingresos. Cuando escuchamos todos los días, bueno, la mujer tiene un rol cada vez mayor en el área del trabajo, tenemos cada vez menos hijos, pero la mujer programa junto a su pareja la generación de la familia. Por lo tanto, hay allí, nosotros lo vemos además en empresas rurales, cuando nosotros entramos en la gira que hacemos, que nos dicen, acá antes trabajaba el marido, la mujer se quedaba en la casa, ahora trabaja el hijo, la mujer, trabajan prácticamente todos, y todos cotizan, todos aporten. Hay una coyuntura que me parece que está planteada en una hipótesis, en este caso a 30, 50 años, cuando la reforma y los reformadores del 96, que son los que nos hablan de esta reforma, no llegaron a los 30 años de su reforma, vamos a tener el primer jubilado entero en el año 2026 de la reforma anterior. Y si nosotros le consultamos a los uruguayos qué piensan del sistema mixto y de la SAFAP, todos sabemos cuál es el resultado. La gente no los quiere una sola puerta, que fue los 50 años y se escaparon la mayoría. Ahí no conviene entrar, pero parte de lo que se dice de las impulsiones de la reforma del 96 es que los cambios que se hicieron con la ley de 2008, de alguna forma desajustó los parámetros sobre los cuales estaban pensados y aceleró el proceso de necesidad de una nueva reforma. Pero más allá de eso, lo que me interesa preguntarle es, ¿cuáles son para usted entonces las variables o los puntos que son necesarios discutir? Porque hay como dos temas distintos. Por un lado está la presión demográfica y eso es incuestionable que existe. La gente vive más en la medida que siga trabajando lo mismo y cobrando lo mismo que viene cobrando por el sistema anterior. Eso implica más costo para el Estado y eso es incuestionable. Usted dice que hay otros puntos sobre los cuales se puede discutir y se puede realizar la transformación. ¿Por dónde van? A ver, incuestionable no sé. ¿Por qué no lo sé? A ver, Ibar, yo recorro mucho. Y cuando recorro primero hay un dato. Hoy la edad jubilatoria en Uruguay es de 60 años. La gente se está jubilando a los 63,5. Sí, bueno, pero eso es un promedio. Quiere decir que hay gente que se jubila a los 60, gente que se jubila a los 65. Los que se jubilan a los 60 son los que tienen determinados trabajos, los de los 65 tienen otros. ¿Pero por qué se jubila a la gente a esa edad? Porque las jubilaciones son de hambre. Y cuando yo recorro y ando, veo colegas suyos en el interior del país y de otras profesiones y de lo que sea y hablo con ellos y ustedes ven unos cuantos, la gente dice, ¿cuántos voy a tener? 70. Mientras pueda trabajar, trabajo. Ejemplo, en un taller mecánico en Paisanduma, una persona me dice, mire, tengo 72 años, pero voy a seguir trabajando hasta el curso de Medellín porque le voy a dejar a mi hijo. Tengo dos clavos, primero el taller mecánico, para que asuma toda la responsabilidad y segundo, mantenerme a mí y a la madre, porque con las jubilaciones no nos da para vivir. Pero eso no discute lo que yo le planteaba a propósito de la presión demográfica. ¿Por qué no? Porque eso no cambia. Si la gente se puede jubilar a los 60 y se está jubilando mucho después. El que puede. El que le da el cuerpo. No, no es el que puede. En realidad es el que no puede, el que no tiene otra. Porque, a ver, si nosotros tuviéramos jubilaciones que tienten a la gente a jubilarse, y es más, mucho pasa que estamos mirando por abajo, que la mayoría de la gente se jubila y sigue trabajando. ¿Por qué pasa eso? Porque en realidad no da para comer. Parte de la propuesta es justamente posibilitar ese régimen mixto en el cual se jubilan y se puede seguir trabajando. ¿Eso le parece bien? Pero, a ver, no es que me parezca bien, sería evitar la realidad. Eso pasa todos los días. A ver, la gente, el tema es que cuando uno hace una reforma, uno tiene que hacer una reforma, una política pública, si no la hace para la gente, ¿para quién la hace? Y si la hace para el Estado, ¿quién es el Estado? Hoy lo que tenemos es un sistema que piensa solo en el sistema. El sistema, en realidad, somos todos. Yo no entiendo cuál es el punto. Usted dice, las jubilaciones son bajas y por eso la gente trabaja más. Quiere decir, si las jubilaciones fueran más altas, la gente se jubilaría antes. Entonces, si la gente se jubila antes, va a estar aportando menos años por jubilaciones más altas, viviendo más tiempo. A mí no me cierran las cuentas. No sé cuál es el razonamiento que está haciendo por eso. El razonamiento que hago es que nuestro sistema, en realidad, gasta un montón de dinero en cosas que no necesariamente son temas de jubilaciones. A ver. Y que, en realidad, a mí esos números que usted dice, que parece que están cantados, en realidad, yo no he visto... Le doy un ejemplo. El mismo análisis que me hacían para la reforma del 96, me lo hacen ahora. No sé si el Uruguay cambió o qué pasó. Pero parece que vendieron, que el tema es así. La gente vive más. Yo voy a números de los que pueda acceder cualquier uruguayo. Yo entro a elecciones 2006 en Google, elecciones 2011 del BPS en Google, elecciones 2016 en Google y del 2021. Usted las busca, ¿no? Entonces, mira, ¿cuántos son los trabajadores? Porque esos números los puede ver cualquiera, son accesos que nadie puede disfrazar. ¿Cuántos son los trabajadores en el 2006? ¿Cuántos son los que tienen que votar en las elecciones? ¿Tienen que estar activos? ¿Cuántos son los jubilados y pensionistas? ¿Y cuántos son las empresas? Para esa cifra, en el 2011, supuestamente por lo que se dice, debía haber un problema. Porque en el 2011 había mucho menos trabajadores. Para votar, habían 500.000. Habían 500.000 jubilados y pensionistas que votaban. Había ciento y algo de mil empresarios. Y ahora hay un millón 38.000 para la última elección que yo participé. Entonces, los números... ¿Y cuántos jubilados hay? 570. Que supuestamente explotaron, que uno lo ve en la elección del 2011, que fue eso que dicen que entró un montón de gente con Murro. Pero también hay que ver el diario del lunes, cuando Murro declaraba en el 2009. Saler dice, esta reforma debió hacerse hace 10 años anterior. Estamos 10 años atrasados para haber hecho la reforma. Creo que lo dijo acá en el programa de ustedes. Miro hace 10 años, pongo YouTube, Google, y busco declaraciones de esa época. Y Murro hablaba. Venimos de dos años donde le dimos a renta general el dinero. Bueno, pasamos de 400 millones de dólares de déficit, que heredamos en el 2005 y estamos haciendo una gestión en la cual ahora tenemos un superávit. Hoy nosotros firmamos una proyección de 600 millones de dólares de déficit. 230 están en el tema de certificaciones médicas. Hay mucho para trabajar. El tema es que si nosotros tenemos un sistema que lo financiamos nosotros, empresarios, trabajadores, el ciudadano común de la calle, pero que en realidad lo maneja y lo gestiona el sistema. Yo le pregunto a la gente que nos está mirando qué confianza le ha dado en todo este tiempo el sistema al manejar los dineros públicos. Yo que estoy dentro del organismo, lo veo todos los días. No está bien. Los otros días lo planteamos con el tema de las horas sindicales. En todo. Lo planteamos con las horas sindicales, lo planteamos con las gestiones del día a día. Vamos, entramos, recorremos el país toda la semana. Los complejos habitacionales de los jubilados. Uno entra, viven en edificios y no les anda el ascensor, no les anda el portero eléctrico, los abandonan, el Estado les da y después los deja. Nos muestran las jubilaciones y viven con 4.000 pesos por mes. Políticas públicas que no les importe ese tipo de condiciones y que su base no sea la gente que más necesita y que sea cambiarle la vida a los uruguayos, para nosotros no es una reforma de seguridad social. Me sigue quedando la duda de dónde sale el dinero, entonces. En el mismo lugar. El mismo lugar es el bolsillo de los uruguayos que pagan sus impuestos. Bien, perfecto. Te le hago un ejemplo. Porque el plan de Saldain es que el dinero para atender después todo lo que es la seguridad social, surja del ahorro que se consigue con la reforma del sistema jubilatorio, que como lo comenté recién hace un ratito, él propone bajar de los 5 puntos del PBI al déficit del BPS a 2 o hasta 1.5. Con ese ahorro que se obtiene de la reforma previsional, destinarlo después a la seguridad social. Entonces, ¿cuál es el inconveniente de empezar por esto para después terminar en eso? Y atender el déficit, que ese es un número que tampoco nadie puede discutir. El tema es así. Sí, siempre se puede discutir porque en realidad son hipótesis. Pero vayamos al punto real. Usted tiene el Estado y tiene en seguridad social un juego de suma cero. ¿No es cierto? ¿Un qué, perdón? Un juego de suma cero. Todo lo que saca de acá, indefectiblemente lo pierde acá. Si yo pongo acá, este no gana. Ese es el sistema que tenemos actual. Tenemos jubilaciones de hambre y tenemos jubilaciones de privilegio. Tenemos cajas que sostienen, cajas de privilegio y cajas que asumen privilegios y que los mantienen. ¿De dónde se saca el dinero? Y es fácil, tiene que haber un acuerdo de las partes donde se deben terminar ciertos privilegios. Uno ve en la discusión política, que es la que no termina, piedrita, ninguna piedra. Piedrita sobre los privilegios. Ah, los privilegios de la caja militar. Piedrita. ¿Quiénes están? Los militares. Del otro lado, bueno, piedrita. Bueno, pero los beneficios y las jubilaciones de la caja bancaria. Piedrita, pero nadie lo toca, ni se habla. Por el otro lado, las reparaciones a los ejerrilleros. Piedrita, pero no se toca. Los jueces del 96 mayores de 40 años, un acuerdo, aportaban por una caja y cobran por dos. Eso es una reforma, decir, bueno, vamos a sentarnos, cada uno se dé su parte y vamos a arreglar. Porque hay gente que la está pasando mal y que está teniendo hambre. Porque si no, mantenemos un sistema históricamente, un sistema históricamente, bueno, es lo que pasa, por ejemplo, en Francia con la reforma, que quienes tienen verdaderamente privilegios saltan, porque los atacados de siempre, los olvidados de siempre, no se quejan, que son la gran mayoría de los uruguayos. O sea, nosotros tenemos jubilaciones de hambre que sostienen jubilaciones de privilegio. Pero entonces lo que usted plantea es ese espíritu que tiene la reforma de hacer converger los distintos subsistemas con las mismas condiciones, es, bueno, apurar los plazos y que eso termine siendo más temprano que tarde. Ese sería un planteo. No, no, ahí lo que se habla es de darle nuevos clientes a las AFAP. Es uno de los puntos. O sea, sí, bueno, equilibrar el sistema y darle las mismas condiciones. Un sistema que en los años 80, 90, tomaron préstamos internacionales países como Europa Oriental, África y Latinoamérica, todos países de tabla para arriba, agarraron y compraron la receta de un sistema. Recuerdo en aquel momento el ministro de Economía de nuestro país se viajó y se trajo 150 millones del BID. Ah, bárbaro, todo bien, todo bien. Bueno, de esos países, más del 60% ya se fueron. Chile, al final, en la reforma esta no se va del todo. Claro, pero el sistema de Chile es distinto al uruguayo, ¿no? Porque el sistema uruguayo es mixto. Esa es parte de la novedad y de la ventaja que tiene el sistema uruguayo. Hay una parte que es el pilar solidario y una parte que es de ahorro individual. Perfecto, pregúntenle a la gente qué opina del ahorro individual, aquellos que se jubilaron. Hubo una sola puerta que fueron los 50 y se fue la gran mayoría. Y a usted, bueno... Bueno, ahí entra en el campo de las hipótesis, nuevamente, ¿no? ¿Usted? No, no, la mayoría se ha ido. No, lo que pasa es... Eso está comprobado. Se fueron... No, estamos hablando de qué pasaría por fuera de los 50 años. Ahí está su hipótesis. No, yo digo... A ver, yo lo que planteo es, si solo se abrió una puerta y se fue la mayoría, habría que ver qué opinan los uruguayos de la Azafá. Porque ese es un tema que tampoco está en discusión. O sea... Los 50 años se fueron porque hubo una parte de sus aportes que no se le reconocían con el nuevo sistema y quedaban ahí en esa transición y eso les hacía perder parte de lo que estarían ganando, ¿no? Sí, pero si hacemos una encuesta y le preguntamos a los uruguayos qué opinan, los uruguayos que reciben jubilaciones, qué opinan de lo que reciben de la orden individual, muchos se quejan. A ver, las administ... A ver, para que se tenga una idea, los costos administrativos de la Azafá estuvieron 22 años sin ser controlados. Hoy miramos la Azafá y las AFPT chilenas y los costos uruguayos son cuatro veces superiores. Entonces, hay un tema, hay muchos por discutir. Cuando uno escucha... Yo he escuchado declaraciones de, por ejemplo, notas de prensa, a nosotros nos gustó mucho leer de la época, yo qué sé, de esa época, 2008-2009, donde el BPS le daba dinero, o sea, nada daban dinero, le daba dinero a rentas generales y el propio Murro establecía, dice, tenemos que seguir bajando los costos, siendo gobierno, tenemos que seguir bajando los costos administrativos de la Azafá. Y lo que nosotros planteamos de entrada es, ¿esto es una discusión general o se llamó agente? Nosotros lo tuvimos a Saldain en nuestra oficina, muy generosamente aceptó ir a hablar con nosotros, habló con todo el equipo nuestro de la representación empresarial, con todos los chiquilines, y la sensación que se nos fue es que era un fundamentalista de un sistema. Si yo quiero cambiar algo, no puedo llamar a un fundamentalista de un sistema, y no puedo llamar a un grupo de fundamentalistas de un sistema. Yo tengo que ver cómo mejoro la calidad de vida de los uruguayos. Yo me niego, me niego, me niego por filosofía, a plantearme cualquier tipo de hipótesis de algo que se llame reforma en este país, que vaya y que se mire como tal, sin tener como foco el ciudadano. Lo que pasa es que el contrapunto de no hacer reformas, en el sentido que viene planteando la reforma, y tiene que ver con lo que plantea Ana, es que vos tenés a la población de esa edad con un nivel de pobreza del entorno del 2% en ese tramo, cuando en la otra punta tenés el 22%, según el último informe del INE. Eso quiere decir que en la medida que a vos se te siga disparando lo que vos tenés que transferir a esa población adulta, lo perdés y no lo vas a poder estar destinando a otras políticas y a otras poblaciones que lo están necesitando más que esa población, aunque podemos coincidir que hay jubilaciones que son bajísimas, y ahí hay parte de la discusión, Saldain dice que esas jubilaciones más bajas, de hecho, pueden subir o por lo menos mantenerse. Y las más altas bajar. Es como yo, un día abrí un diario de esto, y miro así, decía, el Parlamento compra 18 mil dólares en cuadro. En la otra página decía, la sociedad de pirarajá, pirarajá se junta para lograr comprar una ambulancia entre todas las organizaciones y actores sociales, porque el Estado no tiene plata. ¿Cuál es el Estado? El que no tiene plata para comprar una ambulancia para un pueblito, o el que tiene mucha plata para comprar cuadros en el Parlamento. Pero solo gestionando mejor los gastos del Estado, ¿se puede...? Le puedo asegurar que sí. Es como cualquier lugar, cualquier ámbito de la... Porque si no podemos... Es algo de una dimensión que incluso no se va a mantener, se va a ir incrementando. Tú no identificás la urgente necesidad de abordar y atacar ese punto particular que es este enorme déficit. A ver, lo entiendo perfectamente, y los otros días... Y a ver, y lo vengo viendo justamente en el análisis permanente de lo que es, por ejemplo, el organismo en el que estoy. Se votó un déficit de 600 en el organismo proyectado para el 2023. Ahora, si uno mira la línea de cómo va el organismo, es un organismo que todos los días, y la seguridad social todos los días, uno ve las noticias de cómo se gasta el dinero, en qué se gasta el dinero, y todos los días se le agregan gastos. Entonces, si nosotros creemos, y es la pregunta que yo me hago, si nosotros damos por hecho que el problema somos nosotros, y que en realidad son las jubilaciones y las pensiones el problema, y cuando uno va en el BPS, por ejemplo, en seguridad social, gastamos cosas que no se gastan en otras partes del mundo, y se gasta mal. ¿Por ejemplo? Y, por ejemplo, lo que decía, yo los invito a recorrer conmigo las viviendas sociales del BPS. Vamos a ver cómo están. Son cementerios de muertos vivos. Gente que puede vivir... Se gasta mal porque se hace la inversión, pero los resultados no se ven. Se gastan mucho dinero en cosas que el organismo no sabe, y lo hace mal, contrata. Empresas, nosotros ahora estuvimos hace poco en Maldonado. Querían poner entre ellos, juntar plata a los viejitos para poner una cámara de seguridad. BPS le contesta, no, cámara de seguridad no, va contratado a una empresa de seguridad. Contrata una empresa de seguridad administrativa, que hay que encontrarla. Una empresa en cada... ¿Cómo es? Empresas de limpieza, 5 millones de dólares. Y vos seguir nombrando, y se gasta, y se gasta, y se gasta en un montón de cosas. En un montón de cosas. Pero a ver, discutir eso entre los uruguayos, ¿no nos damos cuenta cómo gasta el Estado y lo mal que gasta el Estado? Ahora, vos planteás la posibilidad de ir contra esta reforma una vez que se apruebe, un plebiscito, vamos a ponerle que se apruebe y que se hace el plebiscito, y se gana. ¿Y después qué? ¿Cuál sería el siguiente paso? No, yo creo que lo que hay que hacer es justamente, nosotros hablamos con la gente de... de... vinculada, que armó una asociación que estuvo vinculada al sindicato y al BPS, que son exfuncionarios, y estuvimos conversando y hay una posibilidad de generar algo, de ir pensando en algo alternativo. Evidentemente, que son cosas que hay que... hay que ver, hay que hablar, porque esto no puede quedar en simplemente la pura crítica. Para nosotros es necesario, de forma urgente, rever, generar un estatuto que piense y mire no solo el tema de la seguridad social, la reestructura general de un Estado que en muchas de las organizaciones, uno ve organizaciones que son aparentemente sociales, y el Estado burocrático de las organizaciones son 70% y 30% en ayuda para la gente. Los números no terminan siendo a favor de los uruguayos. Yo doy un ejemplo nomás con el BPS. El BPS está desfinanciado, ¿no? Cada vez gasta más el BPS y cada vez tiene menos dinero. Yo recorro el país, cuando llego a las diferentes localidades, el BPS durante todo este tiempo, como la mayoría de las organizaciones del Estado, se han retirado del interior del país. Estuvimos en una localidad en Paisandú los otros días y nos contaban los que estaban ahí y se un día decidieron sacar la comisaría. Ya no teníamos más comisaría, que para nosotros en el pueblo era todo un hecho, un hito. Al otro día se levanta uno de los vecinos y va a la comisaría y ya no había ni cable, ni water, ni bidé, no había los faritos, no había nada, no quedaba nada. Llamamos a la policía para denunciar, no era el propio Ministerio del Interior que desde Ida ya se llevó todo y le decíamos pero esto lo donó el pueblo para tener una comisaría. Ahora que se fueron se llevan todo. El BPS, nosotros cuando entramos en el discurso hablamos de que se había ido bichadero, o sea, ¿cómo me explican que el Estado gaste más cuando está menos presente, da menos servicio y hay menos calidad de atención a los uruguayos? Porque quien tiene una empresa lo entiende, entonces tenemos un Estado que gasta más, menos presente y con menos funcionarios. Muy bien. José Pereira, director del BPS en representación de los empresarios, muchísimas gracias, volveremos a conversar porque esta discusión va para rato. No, muchísimas gracias a ustedes y bueno, abrazo. Muy amable, gracias.